Bollywood en todo el mundo Solo se vive una vez Y de verdad, vivimos una sola vez en la vida ¿Verdad? Sabes que este fue el título de una película bolivudense De hecho, el rodaje de esta película se realizó en España Además, es una película perfecta para aquellos que quieren viajar a España Porque a través de ella se puede encontrar un montón de grandes ideas y lugares para visitar en España La directora Zoe Akhtar ha hecho un trabajo maravilloso en Solo se vive una vez Ella reúne una drama familiar con temas recurrentes de amistad, amor y viaje como su pilar Lo que pasa es que India es un gran país que tiene muchas características y rasgos Y uno de sus rasgos más interesantes es su industria cinematográfica Que siempre ha jugado un papel vital en la vida de los indios Para crear una nueva dimensión en Bollywood Ahora, los directores indios se están moviendo Hacia los lugares exóticos de América Latina y España Hablando de la película Solo se vive una vez Esta peli ha mostrado todos los aspectos de la cultura española y sus riquezas Hay un montón de otras películas también donde podemos ver influencia de los países hispanohablantes La película Kite de Barbara Mori y Red Groshen dirigida por Anurag Basu Lanzada en el año 2010 Tuvo una gran influencia del idioma español Una gran parte del rodaje de esta película se realizó en México Por eso hay muchas escenas en la película Donde podemos saborear la cultura mexicana igual colorida como la de la India Además me seduciste Si te diste cuenta de eso, ¿no? No entiendo lo que estás diciendo ¡Me besas! ¿No te gusta? Rajni Kant, uno de los exponentes de la industria cinematográfica india También ha hecho el rodaje de una canción que se llama Kilimanjaro De su película Robot Y nada menos que Machu Picchu Peru Doom 2 fue una de las primeras películas indias en ser filmada En Río de Janeiro La sensación pop peruana Miamont cantó el título español de Doom 3 Y la canción fue bastante exitosa en la India Si hablamos de la historia La relación de Bollywood con América Latina se remonta a la década de 1970 Y actualmente esa región es considerada como un centro de exportación Con un buen potencial para las películas indias John Bellido, director de la Asociación de Fans del Cine Indio Con sede en Lima Y un gran fan de Bollywood dice que Perú No es extraño al fenómeno llamado Bollywood Reportedly taken another million in their crime sprees Hay, ¿no? No, no es extraño al fenómeno semana Chico, PUBG, Titán y Austin